¿Cuáles son los acuerdos de los cuatro acuerdos? ¿Por qué deje de jugar constantemente al hecho de hacer suposiciones en la medida que tomas consciencia? Entonces, ¿qué podemos hacer para dejar de realizar el hábito de generar suposiciones? Miguel Ruiz lo expresa así, pero de alguna manera también son prejuicios y proyecciones lo que genera la mente constantemente cuando nos movemos en una dinámica de condicionamiento mental y de miedo, de miedo no consciente. En realidad una suposición, un prejuicio o una proyección a diferentes niveles. Una suposición es que tú asumes algo que estás fabricando al otro. Un prejuicio es que estás invistiendo al otro muchas veces con tus creencias. Y una proyección es lo que tú crees que el otro cree sobre ti. Entonces, yo te diría, en primer lugar, yo durante muchos años, Marta, he llevado conmigo una libreta. Ahora lo apunto en el móvil, en la aplicación de notas, porque me resulta más fácil incluso al dictado. Pero hay veces que me da gusto tener una libreta pequeña. Tengo aquí en un armario justo de libretitas que me han regalado mis hijos, sobre todo que saben que me gusta mucho escribir y tomar notas. Y el regalo que me hacen son libretas y me encantan, porque son libretas originales, bonitas. Entonces, cuando tú observes que estás en una dinámica de hacer suposiciones, obsérvalo y apúntalo. Bueno, sacas la libreta y en un momento que tengas, después de la conversación, en un momento de soledad, o cuando te vas al baño, o cuando estás tranquila, me he dado cuenta que esta mañana he hecho esta suposición sobre esto, sobre esto, sobre esto. La toma de conciencia, la observación, te ayuda mucho a liberar el condicionamiento mental. Jung decía, reflexionar es difícil, por eso la mayoría de las personas tienden a juzgar. Y me parece, como muchas de las frases de este gran psicólogo, una frase muy bonita y muy acertada, ¿verdad? ¿Cómo te puedes descondicionar del tic que tenemos los humanos de hacer suposiciones? Observando tu propio proceso. Y en la medida en que lo vayas concientizando, en la medida en que te vayas dando cuenta, cada vez que suceda lo verás antes de que ocurra, incluso lo verás venir. Verás que estás hablando con una persona y comenzarás a hacer supuestos. Y dices, guau, y ahí la invitación es que te sitúes en una escucha atenta, en una escucha activa, en una voluntad de comprender. Cuando yo digo que el amor son tres grandes fuerzas, la voluntad de comprender, cuidar e inspirar, la primera es la voluntad de comprender. Eso es un gran acto de amor. Eso es un gran acto de amor. Presentarte frente a la otra persona que, aunque sea desconocida, con la clara voluntad de escucharla y de comprenderla, comprenderla, no de proyectar nuestros pensamientos en lo que está diciendo, no de empezar a responder o articular una respuesta mientras se está hablando. Dejar que el mono interior, que el loro interior, que el ruido interior, como le quieras llamar, se aquiete y estar en una disponibilidad y en una apertura hacia esa persona. Por lo tanto, obsérvalo mientras lo vives y apúntalo. 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 Incluso por la noche, antes de acostarte, haz un repaso de esas suposiciones que recuerdes que has hecho y verás cuál es el patrón. Y es muy interesante. Verás cuál es tu patrón narrativo de suposiciones hacia los demás. Verás si es un patrón de sospechas, si es un patrón de desconfianza, si es un patrón de idealización. Verás el patrón. Y eso te puede ser muy revelador. Así que esa sería la reflexión. Observarlo mientras lo vives, anotarlo en la medida en la que puedas, repasarlo para descubrir la tendencia, la inercia, el patrón que opera inconscientemente. Al hacerlo consciente, es mucho más fácil liberarlo porque lo puedes... Simplemente lo observas y al observarlo se deshace. Es mucho más fácil así. Muchísimas gracias por tu pregunta, Marta. Muy buena pregunta.